Conoce el nuevo portal de la Comunidad Nuke. El nuevo portal de la Comunidad Nuke te permitirá conocer las novedades de tu departamento. Actividades de la Comunidad Académica, acceder a foros y concursos, todo en un solo lugar. En el menú principal encontrarás acceso a las novedades de cada programa. Además, puedes acceder a información detallada sobre el uso de Canvas. En el slider encontrarás anuncios y actividades que se estén realizando en la institución. También tendrás un acceso rápido a las secciones de Tecnolabs, foros estudiantiles y apoyo al estudiante. En la sección de artículos recientes podrás ver todas las novedades de la institución, comenzando con el más reciente. En la barra de la derecha podrás hacer búsqueda de artículos por categoría y ver los últimos comentarios de tus profesores y compañeros. ¡Participa! ¡Conéctate! ¡Infórmate! Y comparte con tu comunidad académica en tu nuevo portal comunitario.